¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que hacer algo. Debo parar esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Seguro que los demás han encontrado un modo más sencillo de bajar. ¡Por fin! ¿Dónde se han metido? ¡Vamos! 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 ¡Eso no sirve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Roth! Sé que quieres que no... ...este lugar... Ahí está mi chica. Lástima que Alex se haya perdido esto. Sí. ¿Dónde está Alex? Ha ido en Endurance a buscar herramientas para redes. Jonah, prueba el montacargas. Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo. Me alegro de que hayas venido, Lara. ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jonah con el montacargas. ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Increíble! ¡Portugués! Parece de principios del siglo XVIII. ¡Mierda! ¡ifica! Kip! Ch어가 a'veararararararararararararararararararararararararararararararar makan yand Arcadeus. ¡Suscríbete! 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 ¡Increíble! Por pues... Parece de principios del siglo 18... ¿Quién coño es? Parece que tiene nada más. No lo sé, déjame pensar. Nadie quiere la verdad. Vamos a irnos a ver. ¿Qué coño vamos a hacer? Maldita sea. Cállate un momento, déjame pensar. Está pasando algo. Has visto el humo que salía de la montaña. Sí, pero puedes iniciar cualquier cosa. Iremos a la noche, Fer. Espera, ¿te parece buena idea? ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Eper vostra! ¡Sombritaidora! ¡Eper vostra! Feliz pinos material. ¡Pero en Hebec! ¡Pero en Venecer, debajo de los Pasos! ¡Boissas! ¡¿ connected Videlo? Ahí está. 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 Ahí está.